Par, 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 Tolito Par, 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 par Partolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Par, Tolito cantaba así Par, Tolito cantaba así Par, 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 Tolito cantaba así Par, 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 par No, Bartolito, esa es una vaca Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Par, Tolito cantaba así Par, 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 par No, Bartolito, esa es una vaca Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Par, Tolito cantaba así No, Bartolito, esa es una vaca Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Para el sol aparecía